Hola amigos, desde la costanera de Río Gallegos, después de pasar todo lo de Tierra de Fuego y regresando ya de Ushuaia vamos a empezar un nuevo video, acá provincia de Santa Cruz que ya había hecho por la ruta 40 ahora por la ruta 3, varios destinajes en la ruta, no se pierdan el video y comenzamos regreso muy rápido desde Ushuaia, algunas etapas en Agustov y lugares que ya conocía acampando cerca del lago escondido, llegando a Río Grande a la bici posta de Don José quedándome también en el refugio de gendarmería, pero ya pasar la frontera aquí es la barcaza del Estrecho de Magallanes, convendiendo en el camino a Don Carlos ya apertura de la barcaza previo a la noche, descansando en su camión en la parte del trailer compartiendo una rica cena y comida también con mis amigos Kevin y Elisca encontrándolos en el camino, previo a seguir al tramo hacia Río Gallegos y el paso de la frontera bueno acá plaza principal, plaza general San Martín, ya después de la ruta 3 es como el primer pueblo acá del sur la primera ciudad muy grande, Río Gallegos, todo el espacio acá empezar por toda la ruta de la costa al borde, grandes destinos de aquí a Buenos Aires y hacerle contrario recibido por la profe Noelia, compartiendo con sus perritas un buen recorrido por la ría algunas caminatas, revisando también la ría característica de esta ciudad el agua que se adentra al mar, un lindo recorrido toda la costanera con buques encallados, todo el homenaje a Malvinas, al buque Ara enfatizar todo lo que le hacen a los pingüinos que hay en Cabo Vírgenes que haremos más adelante y un poco de arte del recorrido empezando el recorrido por Cabo Vírgenes la pingüinera de la oficina de informes hay servicios gratuitos, ya casi no hay pingüinos siempre están empezando a migrar al sur de Brasil pero por si acaso pueden ver allá dos recorridos, dos senderos de toda la cantidad de pingüinos que hay y disfrutar todo el paisaje adicional a la hermosa playa, que obviamente está limitada por el acceso a los pingüinos van a encontrar una vista espectacular ya un punto muy cerca, que es el Faro Cabo Vírgenes y el punto cedo de la Ruta 40, que es muy icónica en Argentina ahí ver un poquito y disfrutar la vista por último también encontrarán el museo de todos los viajes del Estrecho de Magallanes un poco de referencia de todas las embarcaciones y de historia lugar que es gratuito adicional a estos recorridos también hacen a la Laguna Azul y otros destinos en la oficina de informes, cerrando el paso por Río Gallegos siguiendo rutas, aquí por la autovía como la autopista dice que he prohibido bicicletas pero hay con cuidado porque no hay una vía alterna nos tocaría meterse allá entre los barrios aquí ya seguir, aquí por la 17 de octubre conecta con lo que sería la misma Ruta 3 camino a Piedra Buena seguir la ruta, vamos cerca ya encontrarán el cruce de Coyhaique primero el paso de Gendarmería del río donde prácticamente empieza la Ruta 40 de verdad o de la Ruta 5 del río hacia Río Turco, el Calafate todos los destinos que hicimos anteriormente el Chaltén, un lindo paso por el río pasando por Coyhaique después del paso de Coyhaique solo van a encontrar mucha pampa me confié de un terreno que aparecía como estación de servicio abandonado, la Emmerchán conociendo a Don Carlos, buen hombre que me avanzó en medio del fuerte viento un gran punto de referencia que no puedo disfrutar por el fuerte viento y por el polvo que había en la ruta es el paso del río Santa Cruz por Piedra Buena adicional de todo el pueblo que van a encontrar el desvío van a ver una isla en medio de los dos ríos con muchas actividades de rafting y un gran color de aguas naturales la ruta va un poco alejada del mar y con la tierra que había parte de la montaña de UCB ya desviándome a Puerto San Julián lo declararon a partir del 2018 el punto cero de la Patagonia aquí llegó la primera embarcación de Magallanes el Nado Victoria hay una réplica del barco en toda la costanera es como el primer encuentro de españoles y tehuelches aunque no hay nada de vestigios de estos primeros habitantes como en muchas partes de acá de Argentina de los primeros pobladores hay seguir toda la vista del barco y la costanera después un tramo bastante largo con pocos atractivos solo dos estaciones de servicio y un pueblo pequeño lo que llaman Tres Cerros y Fisroy aparte van a encontrar solo pozos de petróleo muy poca actividad en el sector un poco desértico llegando ya a Caleta Olivia previo encontrarán ya el mar muy cerca hay una vía paralela de la vía nueva que era la antigua carretera Caleta Olivia está donde hacen más ejercicio y un poco alejada la carretera el principal advertivo de esta zona ahí como verán son los lobos algunas focas y elefantes marinos están ahí a borde de la carretera un espacio de mucha roca y muy lindo para disfrutar y aleitarse de estos bonitos animales viendo recorrido en el camino encontraría a Mónica que me invitaría a descansar a su casa y gran ayuda en la ciudad para compartir y conocer un poco bueno luego del recorrido del centro aquí ya por la costanera aquí pues se ve un poco cerca la playa que todavía sigue siendo un poco fría el agua como para meterse alguna muestra de murales algún monumento que verán ahí Algorosito que es el monumento al trabajador petrolero mayor actividad acá del sector aunque como digo no deje mucho a la ciudad ahí recorrer un poco disfrutar la vista y seguir ya todo el recorrido último recorrido por un pueblo cercano Cañadón Seco agradeciendo a Meli por el recorrido muy bonito este lugar homenaje casi todo al petróleo muy tranquilo y verde terminando el recorrido por Caleta salida de Caleta más o menos aquí van a estar todos mordeando un poco el mar yendo un poco de costado ya va a seguir la ruta por toda la carretera esperemos que el viento deje continúe saliendo de Caleta empezó a levantarse muy fuerte el viento aparte con una tierra que dejaba imposible ver todo el recorrido en especial quería ver el pan de azúcar al fondo Radatili antes de llegar a Comodoro que ya verá en el próximo video suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en Facebook e Instagram como Apedal por el Mundo para que veas el contenido diario